¡Hola a todos! Bienvenidos a la familia Caña Malinois, un lugar de encuentro para la amante de los perros y donde podrás aprender sobre educación canina. Hoy os traemos un vídeo muy interesante donde vas a aprender por qué tu perro destroza y cuáles son las posibles soluciones. Así que, si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, os animamos que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ningún contenido nuevo y podáis seguir aprendiendo mucho más. Mordidas y destrozos Si tu perro muerde y destroza los muebles, la manguera, las plantas, los papeles, el sofá, su propia cama... o si simplemente quieres aprender más sobre educación canina, este vídeo te ayudará a conocer las posibles causas y sus soluciones. ¿Por qué mi perro rompe o muerde? Causas 1. Es un cachorro Es normal que tu cachorro lo coja todo con la boca, ya que es su manera de descubrir el entorno. Por ello, seremos nosotros los que les enseñaremos que debe morder y que no. 2. Dolor de encía A partir de aproximadamente los 3 meses, se inicia el cambio de dentición y es entonces cuando a tu cachorro se le caen los primeros dientes de leche y cuando comienza a sufrir molestias en sus encías. Hacia los 7 u 8 meses, los perros suelen tener ya cambiada la dentadura por completo. Pero este proceso variará según cada perro y su ritmo de desarrollo. Cuando nuestro cachorro está mudando sus dientes, existen juguetes especiales para estos dolores, pero asegúrate que sean siempre seguros y adecuados para perros. 3. Aburrimiento Si no le dedicamos tiempo a nuestro perro para jugar con él y pasa mucho tiempo solo, masticar cosas le resultará divertido y entretenido. 4. Ansiedad Si tu perro no recibe estimulación mental ni ejercicio, a cualquier edad un perro puede morder objetos mientras está solo en casa, porque se siente ansioso y ello le ayuda a gestionar su ansiedad. La ansiedad por separación es la más común y que ocurre cuando los dueños se van de casa y el perro se queda solo. Es entonces cuando el perro por ansiedad rompe todo lo que le rodea. Este tipo de ansiedad tiene diferentes gradientes según el caso, pero normalmente siempre existen destrozos aunque sean pequeños. 5. Es nervioso o hiperactivo Si tu perro tiene un temperamento nervioso, tiene altas probabilidades de romper si sus necesidades no son cubiertas, pues tendrá mucha energía acumulada. 6. Tiene una enfermedad Si tu perro es anciano, puede sufrir un trastorno llamado síndrome de disfunción cognitiva. Es una enfermedad similar a los tailmed en los humanos. Esta enfermedad afecta entre muchas otras cosas en la capacidad de aprendizaje del perro y a su memoria. Para tratar esta enfermedad, es recomendable acudir a un veterinario de confianza. 7. ¿Qué pudo hacer? 8. Soluciones Si tienes un cachorro, jamás... Si tienes un cachorro, jamás le des como juguete objetos cotidianos en tu casa, como son zapatillas viejas, cojines, toallas, pelotas... Pues tu perro no podrá diferenciar entre un objeto viejo y nuevo y pensará que siempre tus cosas son para morder y divertirse. Por lo que será importante que tu perro tenga sus propios juguetes. Si tu cachorro está en periodo de muda de dientes, puedes darle cubitos de hielo con premios dentes. Puedes hacerlos fácilmente. En una cubitera, coloca pequeños trozos de salchicha o unas cuantas bolitas de pienso y llena el envase con agua. Después, ponlo en el congelador. Cuando esté listo, dáselo a tu perro. El frío del hielo ayudará a aliviar su molestia y cuando descubra que el juguito tiene un preño dentro, se entretendrá muchísimo lamiéndolo. 8. Si le pillamos mordiendo algo que no debe... Si le pillamos mordiendo un objeto de no debe, como por ejemplo una servilleta, debemos decirle de forma firme no y ofrecerle su juguete. Para eso es importante observar al perro y poco a poco irá asociando que sus juguetes son los únicos objetos para morder. Y cuando esté jugando con sus juguetes, dile muy bien. 9. ¿No? 10. ¿No? 11. ¿No? ¡Muy bien! 11. ¿Puedes usar repelentes? Puedes usar productos repelentes de mordidas. Lo venden en tiendas para perros o rociar con citronela o limón los objetos que no quieras que muerda. Tu perro aprenderá que morder dicho objeto es una mala experiencia y dejará de hacerle. Sin embargo, no es la solución. Y además no es muy eficaz, pues generalmente el perro se habitúa y no funciona, según el caso. 10. ¿Si tu perro es adulto y rompe tus cosas? Si tu perro es mayor de un año y rompe tus cosas, es muy posible que no se esté ejercitando lo suficiente y que por ello se sienta aburrido. El ejercicio es fundamental, sobre todo en los perros grandes, aunque igualmente ocurre con los perros pequeños. Deben quemar su energía paseando, jugando y explorando. De este modo disminuiremos su ansiedad. Entrenar, hacer ejercicio y darle actividades mentales a tu perro ayudarán a combatir esa conducta. 11. Haz deporte con tu perro. Dedícale tiempo a tu perro para jugar juntos, para correr, buscar y atrapar juguetes. Si te gusta correr y ejercitarte al aire libre, lleva a tu perro contigo, así haréis ejercicio juntos, aumentaréis vuestro vínculo y estaréis más sanos. 12. Cuando se quede solo, déjale sus juguetes. Déjale sus juguetes en casa cuando se quede solo, para que tenga la opción de poder entretenerse con sus propios juguetes. No permitas que tu perro juegue con cosas que no debería morder. También puedes dejarle huesos comestibles para que se entretenga. 13. Nunca le castigues al volver. Que le castigues al volver a casa tras ver que te ha roto algo, no sirve de nada. No entenderá el porqué le estás castigando. Si vemos que ha morido algo, pero no lo hemos pillado infraganti es inútil y podrá desarrollar miedo hacia nosotros. Así que sobre todo mucha paciencia. 14. Si por el contrario tu perro sigue rompiendo aún realizando todas estas pautas, te aconsejo que consultes con un profesional para que pueda darte un diagnóstico y un tratamiento eficaz. 15. Pues listo, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho y que lo pongáis en práctica. Si os ha gustado este vídeo, dale a like, comparte y comenta. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!